Vamos al tránsito. Si usted sale de su casa en este momento, quédese con nosotros por Facebook Live o por nuestra plataforma en vivo de cdn.com.de o mientras, verifique cuáles son las zonas que va a utilizar para que no se encuentre con un tapón. Para eso está aquí José Urtecho, quien les dice cuáles son los lugares por donde no debe transitar en este momento. Adelante, José. Gracias, Yulisa. Muy buenos días al equipo. Vamos de inmediato al tránsito en el Gran Santo Domingo. En este momento tenemos una situación de tránsito en la autopista de las Américas, próxima a la San Vicente de Paul, en el tránsito local o la marginal de las Américas, circulando en dirección este oeste. Una patana dejó caer parte de la carga en medio de la vía. Son fundas de cemento y esto está generando un gran congestionamiento en la avenida ecológica. El tapón inicia en la mañana de hoy en la avenida Charles de Paul y se extiende hasta donde está el lugar del evento. Estamos sugiriendo utilizar la autopista de San Isidro, que en este momento prácticamente está viable y así evita este tapón desde la Charles de Paul hasta su llegada a la avenida ecológica con autopista de San Isidro en dirección este oeste. El tránsito local o la marginal de las Américas generando tapón desde el Parque Nacional Los Tres Ojos y se extiende hasta el lugar donde esta patana en la curva aquí de las Américas próximas a San Vicente de Paul dejó caer varias fundas de cemento y están obstruyendo la vía en dirección este oeste. Más adelante el congestionamiento habitual que inicia precisamente en la San Vicente de Paul y se extiende hasta la subida al elevado de la veintisiete de febrero. Estamos sugiriendo utilizar para evitar estas situaciones la veinticinco de febrero para luego transitar en el Puente Mella desde la zona oriental. Otra opción es utilizar el Puente Flotante si bien es cierto que está viable. Ya en la Francisco Alberto Comaño de Ño se aprecia lentitud. Un poco más adelante en la Paseo Presidente Villene próximo a la calle Pina se aprecia más intenso el congestionamiento en dirección este oeste. Esta situación tiene viable la George Washington con la avenida Máximo Gómez en dirección este oeste. Tránsito lento en la subida al elevado de la Ortega 7 con la avenida Yorefe Kennedy en sentido este oeste. Y también se aprecia algo de la intensitud en la bajada del elevado de la veintisiete de febrero a la altura de la Leopoldo Navarro en dirección este oeste. La Yorefe Kennedy en sentido oeste-este, es decir, los que van desde el kilómetro nueve hacia la avenida Máximo Gómez, se aprecia congestionamiento desde la Doctor de Filló hasta la subida al elevado de la López de Vega. Tenemos un camión averiado en la avenida veintisiete de febrero con avenida privada en dirección este oeste. Tiene el tránsito algo complicado en este punto. En sentido contrario, el congestionamiento ya habitual inicia en la avenida privada y se extiende hasta la entrada al túnel de la veintisiete de febrero. En Santo Domingo Oeste tenemos congestionamientos de interés o de importancia a su llegada a Isabela Aguiar con prolongación veintisiete de febrero circulando hacia el Distrito Nacional. En Santo Domingo Norte hay un fuerte congestionamiento en la Hermanas Mirabal. Hoy inicia mucho antes de llegar a la Isma Balaguer y se extiende hasta el Puente Peinado. Esta situación está incrementando en gran medida la avenida Mirador Norte y la Isma Balaguer para llegar a la hermana Mirabal en dirección oeste-este. Si puede planificar su viaje en la Mirador Norte para luego utilizar la Jacobo Magluta y la República de Colombia, hágalo. La Jacobo Magluta hoy está despejada. Solo un pequeño congestionamiento a su llegada a la Colombia en dirección norte-sur. Y de esta manera estaría evitando este tapón de la hermana Mirabal con la Isma Balaguer y con avenida Mirador Norte para circular por el Puente Peinado en dirección norte-sur. La Rotonda de Rayondo algo afectada en dirección oeste-este. La autopista Duarte como de costumbre lenta en el kilómetro catorce y más adelante desde la Monumental hasta su llegada al kilómetro nueve. Ambos en dirección Cibao-Santo Domingo. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias Capitán Perfecho.